Muy bienvenidos a este nuevo video querida gente, muchas gracias de nuevo por elegirnos. En el día de hoy vamos a estar hablando de las mellizas Garcías, mejor recordadas por las mellizas de cuestión de peso. Vamos a revivir un poco de su historia y contar como se encuentran, que fue lo que subió con una de ellas y muchas cosas más. Así que no se pierdan el siguiente video. Como bien sabemos, las mellizas Natalia y Valeria Garcías se hicieron famosas por participar en el programa de televisión Cuestión de Peso. Este mismo fue transmitido en el 2013 donde ambos participantes hicieron eco de un gran protagonismo. Ellas dos ingresaron con más de 200 kilos y pese a que lograron bajar algunos kilos, después se estancaron y se les hizo muy difícil seguir reduciendo su peso. Si bien las mellizas lograron un gran protagonismo en el programa, nunca lograron su objetivo, que era reducir la cantidad de kilos necesarias para tener una mejor condición de vida. Por este motivo, todos los tratamientos que realizaron fuera y dentro del programa no le dio resultado y nunca pudieron bajar de peso. Como si todo esto no fuera poco, en el año 2017, más precisamente en el mes de noviembre, Valeria Garcías, una de las mellizas, muere. Ya que en el año 2017, en mayo, fue atropellada por un camión en azul, en la localidad donde vivía, y todo se convirtió en calvario a partir de ese momento. El 2 de mayo del 2017, Valeria tuvo un accidente. Fue atropellada por un auto. La mujer sufrió fractura de cadera, de usación de rodillas y de hombros. Natalia, su hermana melliza, que tanto la amaba y tanto la ama, pidió ayuda en todas las redes sociales para conseguir que las trasladen a la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya que en azul, donde vivían, no podían tratarla porque pesaba más de 230 kilos. Natalia, que no pudo soportar tanta tristeza en perder a su compañera de vida, su hermana, su mejor amiga, se despidió a través de Facebook con unas hermosas palabras que decían esto. Vale, hoy me dejaste sola. Soltaste mi mano. Dios decidió llevarte a un lugar mejor y donde a personas como vos se las ama y se las cuida. Eternamente, mi corazón agradecerá a Dios por presentarme a un ser único como eras vos. Te amo, mi pochochita. Descansa. Dios te tiene en sus brazos. Más allá de la profunda tristeza que sintió Natalia por perder a su melliza, ella continuó con su vida. Actualmente, se encuentra viviendo en Rusia, ya que se casó con un ciudadano de ese país. Vive a 25 kilómetros de la frontera china y siempre la recordamos con una sonrisa. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Siempre es lindo recordar a las mellizas de Cuestión de Peso por tanta simpatía y tanto protagonismo que ganaron ese año. Más allá de la triste noticia de Valeria, es lindo saber que Natalia se encuentra muy bien en estos momentos. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!